Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Messi sigue muy dolido después de anunciar que se va a quedar en el Barcelona. Está herido y de bajón. Y está muy molesto, sobre todo, con Bartomeu. Pero Messi ya tiene nuevos planes con el Barcelona. Atención a esta noticia de última hora. Fuentes cercanas al club informan que Messi ya ha comunicado a sus compañeros y jugadores del Barcelona que se va a incorporar el lunes para pasar las pruebas de PCR. Y también para incorporarse a los entrenamientos con sus compañeros. El plan de Messi es borrón y cuenta nueva. Y sobre todo, pasar este mal trago que ha pasado estas dos semanas. O sea, Messi lo que quiere hacer ahora mismo es olvidar y empezar una nueva etapa con el Barcelona. Dar lo máximo en los entrenamientos y, sobre todo, en el primer partido de liga, dejar la sangre por el equipo y ayudar al Barcelona a ganar su primer partido de liga. También las mismas fuentes afirman que no tiene ningún problema con el actual entrenador Ronald Koeman y que va a estar encantado trabajando con él. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!